Estoy en Croacia. O sea, en realidad no sé por qué llegué aquí. Supongo que fue como lo de cosas que te hacen buscar otras cosas diferentes a las que tenías. Llegué buscando un poco como un sitio nuevo donde pudiese empezar a buscarme un poco yo también y empezar a descubrir quién era o quién no era. Se me dio la oportunidad de venir y me vine para acá. Te pones nerviosa, pero los nerviosismos de antes del avión son geniales. Pero luego cuando llegas al sitio es como empiezas a echar de menos. Disfrutas mucho de donde estás, te faltan cosas. O sea, cosas que antes veías muy normales, sobre todo ahora con todo esto del corona, que no sabes cuándo vas a volver o no vas a volver. Que, a ver, tenemos la suerte de que ahora podemos llamarnos y nos podemos encontrar de muchas formas diferentes. También es verdad que cuando cuelgas la llamada ya no están ahí contigo. Estás con ellos un rato, pero luego también quieres como tocarles, pero no están. Pero luego también la sensación de echar de menos a alguien es muy bonita. Porque cuando llegas allí como que lo vives todo otra vez. Entonces todas las cosas que echabas de menos las estás haciendo en el mismo momento. Entonces es un cúmulo de emociones muy grande. Y nada, al final decidí quedarme un poco más porque me quedaban muchas cosas por vivir aquí. Y ahora pues no puedo volver. El día que vuelva va a ser genial porque yo sé que va a haber gente que me está ahí esperando y que vamos a tener como unos reencuentros enormes. Aprendí muchísimo con toda esta situación porque es como que aprendes muchísimo de la empatía. Tú de repente tienes mucha más libertad de la que tienen todas las personas a las que quieres. Y desearías que esas personas tuviesen la misma libertad y que ellos también pudiesen estar ahora mismo en la calle el tiempo que quisiesen y se pudiesen ir a tomar una cerveza tranquilos. Y no pueden. Tú echas de menos muchas cosas pero no les vas a llamar para decirles eso. Porque en realidad no es justo para ellos tampoco. Entonces eso, aprendes como un poco a controlar lo que tú sientes delante de la gente a la que quieres por su bien y por el tuyo al final. Yo creo que toda la experiencia que estoy viviendo ahora me va a cambiar mucho. No lo sé, estoy viviendo otra cosa totalmente diferente a la que esperaba cuando llegué aquí porque estoy aprendiendo cosas que no esperaba. Esperaba encontrarme aquí solo cuatro meses, disfrutar el momento e irme a mi casa. De repente es eso, como te da curiosidad cómo viven aquí, qué cosas les parecen extrañas que hago yo que yo pensaba que no era una cosa cultural, que era algo que hacía todo el mundo. Creo que algo que me gustaría compartir con todos sería como que tienen que irse a vivir fuera. Dos, tres meses. Aprendes muchísimo de cómo se sienten otras personas. Al final somos todos iguales, todos nos juntamos, todos hacemos lo mismo, todos disfrutamos más o menos con las mismas cosas. Que al final te pones mucho más en la piel del otro. Luego vuelves a tu país y hayas tenido una experiencia buena o mala afuera. Cuando veas a una persona que tenga un acento raro hablando tu idioma, no lo vas a ver como algo divertido o como algo de qué reírse. O sea, vas a intentar ayudarle porque es lo que han hecho contigo. Como intentar comprenderte, intentar hablar contigo bien. Es eso, como aprendes muchísimo de la empatía. Y también de ti, porque al final es como te vas a otro sitio tú solo y tienes la posibilidad de ser tú mismo de la forma que tú quieres. Porque vas a un sitio donde no te conoce nadie, donde nadie espera cosas de ti porque nadie te conoce. Entonces es una forma de moldearte un poco. Así se aprende más, creo.